hola cómo están mi nombre es mario gonzález y este es el mes games y el día de hoy bueno pues mira les tenemos una sorpresota ya tenemos la posibilidad de poder capturar lo que es un dispositivo de apple el ios entonces vamos a estar probando algunas aplicaciones que me han pasado en móviles y déjenme decirles que pues les va a gustar no tenemos aquí una primera aplicación que vamos a ver que se llama ever grow así que pues vamos a conocerla para que pues veamos este pequeño revivir si muy muy rápido para que vean este juego está muy padre y lo puedes descargar en la tienda de itunes tiene un costo de 59 pesos aproximadamente es un juego espacial para toda la familia a mí me gusta mucho detalles de que solamente pueden aplicar celulares de iphone 5s en delante entonces si tienes un iphone que no es 5s pues vas a tener un poquito de problemas para poder probarlo en qué consiste bueno pues tú eres un cuadrito que ese cuadrito espacial pues va a ir creciendo a medida que vayas comiéndote cuadritos que van pasando por ahí como quiera vamos a ver vamos a poner el primer episodio para que lo conozcan vamos a repetir el tutorial si vamos a repetir el tutorial trae un cablerío tremendo pero bueno empezamos aquí dice o mira has encontrado un croma droide ok dice los croma droide son formas de vida muy extrañas eres muy afortunado a ver si es cierto dice este latente necesitará una gema de color para despertarlo a ver muy bien a ver si se despierta a la increíble las ocho gemas de color arrastra una gema de al cromaroide para despertarlo a ver pues lo tenemos que hacer con la con el dedo agarramos este y ahí está ya se despertó mira nada más cambio de color verde genial buena elección ahora somos como verdecito bueno ahora es tu responsabilidad ahora es tu cromaroide muy bien seleccionamos el cuadrito abajo dice debes cuidarlo a crecer para que se vuelva lo más grande posible muy bien vamos a hacerlo más grande le dice los cromaroides usan otros bloques para crecer yo te ayudo con los primeros pasos muy bien ok este es un bloque arrastrarlo con delicadeza al cromaroide ahí está dice muy bien ves es muy fácil a lo mismo con el siguiente bueno pues así es con el dedo empezamos a arrastrarlo ahí podemos ver que bueno no se ve mi dedo pero pues estamos viendo ahí como estamos moviendo el dedo hacia pues esta figura muy bien perfecto los bloques se pegan cuando permanecen un instante en contacto con el cromaroide muy bien pero no todos los bloques son del mismo color muy bien ok tenemos este color ok dice cuidado los bloques de otros colores son incompatibles no permitas que le haga daño a tu cromaroide muy bien deshasta del bloque incompatible lo alejamos para un lado muy bien utiliza los siguientes bloques para completar el área marcada muy bien entonces van a estar pasando bloques nosotros lo que vamos a hacer es irlos acomodando en estos espacios en blanco y pues cada vez que vayan apareciendo pues se va haciendo la figura más grande y más grande obviamente si vienen de otros colores los tenemos que evitar entonces estamos arrastrando muy bien ahí está excelente y ahí es donde crece dice tu cromaroide ha crecido cuando crece su masa aumenta cada vez irá atrayendo más bloques y más grandes pero no siempre será tan sencillo en tu aventura encontrarás diferentes tipos de bloques experimenta y úsalos estratégicamente muy bien tu aventura comienza ahora estaré por aquí cuando me necesites muy bien muy bien ok bueno empieza el nivel 1 pega bloques y crece usa varios dedos pega 15 bloques muy bien entonces tengo el celular acostado obviamente y tenemos tengo que usar dos pulgares para hacer esto en la parte de la derecha aparece un número de 370 y creo que pienso que son los puntos que ya hice 1,18 en la parte izquierda y 4,50 vamos a ver que es eso vamos a jugar ok vamos a pegar los bloques muy bien aquí tenemos el primero este de allá que no se venga muy bien al principio los primeros niveles van a ser eh 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 no van a ser muy sencillos van a ser muy sencillos van a ser muy sencillos estos bloques y tenemos que quitar los otros bloques que no son del mismo color este eh muy bien ahí está ahí está cayendo nada nomás nos falta uno más ahí está eh excelente bueno ya empezaron a llegar solitos están llegando y este yo creo que si lo podemos utilizar no 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 cada vez es más rápido y hey quítese oye está está interesante este juego eh ya lo había jugado un poquito más para para probarlo para ustedes pero este juego es muy bueno para cuando tienes una una estás en una sala de espera o estás eh pues en el recreo y eh pues te puedes desestresar te puedes desestresar y cumple cumple lo lo prometido en eso de del desestrés ya ya completamos el primer nivel y pues bueno pues aquí terminamos este pequeño review de este juego de Evergrow que les agradezco mucho a la gente de Evergrow que me hayan pasado este juego eh recuerden eh suscribirse comentar si les gustaría ver más videos así vamos a estar subiendo más eh pues ahora sí que aplicaciones para celular vamos a estar hablando de aplicaciones también eh cuáles te recomendaría para que tengas en tu celular y bueno pues con esto terminamos mi nombre es Mario González recuerda darle like suscribirte y comentar y compartir nos vemos en la próxima